La Soledad Para darte el amor que va guardando No pienses más Alguien te espera Para entregar El alma entera Se encontrarán por el camino Y se amarán, se amarán, se amarán Alguien dará todo su amor por ti Alguien vendrá Y tú serás feliz Alguien dará todo su amor por ti Alguien vendrá Y tú serás feliz